Como Sandra, hay otras madres que no paran de buscar a sus hijos. Hoy se movilizaron en varios estados como Michoacán, Veracruz y Quintana Roo. También aquí en la Ciudad de México, Brenda Salas Menlazo. Hola, ¿qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Así es, yo me encuentro aquí al pie del ángel de la independencia, donde hace unos minutos apenas las madres buscadoras acaban de retirarse de este punto. Este fue el punto de reunión o el destino de la marcha que inició en el monumento a la madre de mujeres, precisamente personas, pero mayoritariamente mujeres, madres buscadoras de sus hijas e hijos desaparecidos, que avanzaron hasta este punto para exigir a las autoridades justicia y que no sean casos omisos, que no sean casos que sean desechados, porque hay mujeres que están aquí desde hace años y hay otras que están desde apenas hace unos meses buscando a sus hijos y ambas historias entrelazan, ambas historias mencionan que las autoridades no han hecho nada al respecto. Hoy para estas mujeres no es un día de fiesta, es un día de protesta y de lucha y así es como nos lo mencionaron estas mujeres, Yuri. Para nosotros no hay nada que festejar, ni el 10 de mayo, ni navidad, no hay nada que festejar porque no está Esmeralda en su casa. Desesperantes, no saber dónde se encuentra, no saber dónde está, es muy feo. No hay día, no hay día que yo le pida adiós por mi hijo, mi hijo. ¿Qué haría uno por su hijo, no? Al finalizar la marcha, Yuri, estuvieron las madres dando diferentes mensajes, pero todos coincidían con que no van a descansar hasta encontrar a sus hijos con vida. Ese sería su mejor regalo este Día de las Madres. Pues es que, por supuesto, ¿qué van a tener que celebrar si no está su hijo o su hija junto a ellas? Y no solo eso, sino que ahora además las propias madres buscadoras se han convertido en un blanco también de aquellos que quieren silenciarlas, Brenda. Así es, Yuri, ellas mencionaban que no es necesario que les den balazos, que les disparan, que las maten, porque ellas, desde que sus hijos e hijas desaparecieron, están muertas y están también agotadas, porque han sido ellas y no las autoridades las que han salido a las calles a buscar a sus hijas e hijos, Yuri. Así es, Brenda, por supuesto, que siempre, siempre todo nuestro apoyo a las madres buscadoras que hay a lo largo y ancho de todo nuestro país. Gracias, Brenda. Gracias, saludos.